Brasil moviliza tropas hacia la frontera con Venezuela. Una operación sin precedentes se realizará en el vecino país a mediados de septiembre. Ya te daremos los detalles. Pero antes de desarrollar el contenido de esta información, queremos invitarte a permanecer hasta el final de este video para que conozcas absolutamente todos los detalles. También, una vez más, te damos la bienvenida a nuestro canal de noticias, donde todos los días te presentamos las noticias más importantes de los hechos que están ocurriendo en Venezuela, además de análisis, comentarios y opiniones. Tú lo sabes, ya nos sigues, ya formas parte de nuestro canal. Y si no lo has hecho, si no te has suscrito, hazlo de inmediato y activa la campanita de notificaciones. Bien amigos, esta es una información que está circulando en distintos medios de comunicación y tiene que ver con una operación que realizará el vecino país Brasil a mediados de septiembre. Una operación militar que ha denominado Amazonas y que amerita el traslado de diferentes tropas y de diferentes equipos muy cerca de la frontera con Venezuela. Esto, sin duda, ha llamado la atención de muchísimas personas, quienes de alguna manera están generando esta suspicacia y preguntándose si de alguna manera estarían realizando algunos esfuerzos para llamar la atención del gobierno de Nicolás Maduro para ejercer algún tipo de presión. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pero veamos la información con detalle. Entre el 4 y el 23 de septiembre, el ejército brasileño estará desarrollando la operación Amazonia en el estado de Amazonas bajo la coordinación del Comando Militar de la Amazonía con base en Manaos, en el vecino país. El ejercicio, para el cual se está entrenando y calificando tropas de diferentes regiones del país, consistirá en acciones orientadas a la defensa externa en el ambiente operacional amazónico. Lo cierto, amigos, es que de acuerdo con información divulgada por el diario Las Américas, ha estado llegando por vía terrestre a Belén-Dópará, procedente de otros estados del país, varios convoyes de vehículos transportando componentes del sistema Astros 2020 de lanzamiento de cohetes. Importante, amigos, que en el puerto de la capital de Pará, estos equipos fueron embarcados para su traslado a Manaos por vía fluvial. Este convoy incluía diferentes equipos como vehículos de control, de apoyo logístico, lanzadores y el Astros, de acuerdo con la información que ha sido divulgada, es un sistema de cohetería de lanzamiento múltiple construido en Brasil con capacidad de alcanzar blancos terrestres hasta 300 kilómetros de distancia. Además, es considerado un rival de un sistema muy similar de origen ruso que es operado por las fuerzas militares venezolanas. Esto, amigos, sin duda llama la atención en este contexto de tensa calma que ha existido en Venezuela o frente a la política internacional venezolana durante los últimos meses. Sabemos que ya Estados Unidos, en varias oportunidades, ha desestimado una intervención militar directa en nuestro país y ha señalado que serán los mismos venezolanos quienes lleven a cabo los procedimientos necesarios para salir del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, también, amigos, Estados Unidos ha sido la principal nación promotora de convenios internacionales, acuerdos, sanciones y diferentes mecanismos de presión al gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, recientemente, hace apenas un mes, el Departamento de los Estados Unidos puso a circular entre diferentes países y entre diferentes gobiernos considerados como aliados un documento que sirva para reactivar esta atención internacional sobre la crisis venezolana. Y especialmente, amigos, este documento aprovecha el tema de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre como un fuerte tema de denuncia, pues se considera que estas elecciones vulneran todos los acuerdos internacionales en materia democrática, vulneran todas las normas previstas para este tipo de procesos democráticos, no son justas, no son transparentes, no garantizan la participación de todos, muchísimo más cuando es el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo tribunal del país, el que se está encargando de prácticamente establecer las reglas del juego y de establecer una serie de sanciones y de imposiciones a los partidos políticos que comenzaron con partidos que adversan al gobierno de Nicolás Maduro y ahora siguieron con otras organizaciones políticas vinculadas tradicionalmente con el chavismo, que es el caso de la organización Tupamaros y del Partido Patria para Todos. De allí que el 14 de agosto fue difundido un texto que fue respaldado por varias naciones, no solamente de América, del continente americano, sino también naciones europeas, en el que los firmantes llaman a todos los venezolanos de todas las tendencias ideológicas y afilaciones partidarias, ya sean civiles o militares, para participar urgentemente en apoyo de un proceso formado e impulsado por los venezolanos para establecer un gobierno de transición inclusivo que llevará al país a elecciones presidenciales libres y justas. Este ha sido un llamado, amigos, que ha sido reiterado también por el Grupo de Lima y Estados Unidos ha señalado al respecto que estos documentos están sirviendo para demostrar que no están solos en esta convocatoria a los gobiernos para apoyar a Venezuela y para apoyar al pueblo venezolano. Sabemos, amigos, que Estados Unidos ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de destruir sistemáticamente la capacidad de Venezuela para realizar elecciones libres, ya que los estándares internacionales para elecciones libres y justas ni siquiera están cerca de cumplirse. El rechazo, amigos, ha sido generalizado desde diferentes instancias internacionales a las elecciones parlamentarias, por considerar que no existen las condiciones idóneas para realizarlas y lo que se está promoviendo es que se necesita desmantelar este proceso antes de que ocurra lo que va a pasar en enero del próximo año. Es que todos los partidos que adversan al gobierno de Nicolás Maduro se van a quedar sin espacios si se llegaran a realizar estas elecciones. Ahora bien, amigos, ha estado en el tapete desde hace mucho tiempo. Muchos venezolanos están reclamando esto y es la necesidad de una intervención, de una coalición internacional. De hecho, María Corina Machado, de la Organización Política 20 Venezuela, ha hecho este llamado de manera reiterada en los últimos meses, hace apenas una semana. Insistió en la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos tome de nuevo, retome este tema como una discusión necesaria para la salida de la crisis en Venezuela porque definitivamente no afecta solamente a los venezolanos, sino que constituye una amenaza para todo el continente y para toda la región. Y esto lo han reiterado en varias oportunidades diferentes asesores del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, amigos, y pese a estos movimientos de tropas y movimientos militares en Brasil, no se ha señalado en ningún momento que exista una decisión, una voluntad real de intervenir militarmente a Venezuela, que es lo que muchos venezolanos prácticamente están reclamando desde hace tiempo. Ahora, amigos, queremos solicitarles su opinión sobre este tema. ¿Ustedes consideran que el reciente planteamiento del presidente interino Juan Guaidó sobre una nueva ruta para el país pueda tener éxito, pueda tener la aceptación necesaria para, digamos, capitalizar todos esos liderazgos que existen en Venezuela, adversos al gobierno de Nicolás Maduro, y lograr realmente acciones contundentes? ¿Ustedes creen que eso es posible o definitivamente son contrarios a esta posición y consideran que solamente una intervención militar de una coalición extranjera puede dar el resultado esperado que es el fin del gobierno de Nicolás Maduro? Por favor, déjenos sus comentarios, de ser posible, sustenten su posición, que realmente es muy importante para nosotros indagar en estas opiniones de todos los venezolanos, no solamente de quienes se encuentran en Venezuela, sino de quienes están alrededor del mundo. Bien, amigos, y de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias por permanecer junto a nosotros. Hasta una próxima oportunidad.